¿Qué es la Federación Brigadier López? La Federación de Mutuales que agrupa a las mutuales asociadas a esta federación en el centro norte de la provincia, refiere a un relevamiento que se hizo en estos últimos tres meses, con datos del 2017, fundamentalmente para mostrar cuál es la actividad social y económica que desarrolla el mutualismo de ayuda económica. Vos sabés que el año pasado hubo una discusión, que ya la hemos traído a este espacio, con un intento del gobierno nacional de grabar con ingresos brutos a las mutuales y las cooperativas, y a raíz de eso se dispararon diversas iniciativas. Una lectura ideológica, básicamente. Sí, una lectura ideológica. Grabar con ganancias o menos ganancias. Claro, y sí, un error de concepto también decimos nosotros, porque como vos bien decís, las mutuales y las cooperativas no producen ganancias. Entonces, los excedentes que sí producen, y muchos, y ahora vamos a mostrar algunos números, se reinvierten en otros servicios, por lo general, o se mejoran los servicios que ya existen, para dar algunos números. Este relevamiento está hecho sobre la base de 44 mutuales de ayuda económica del centro norte de la provincia. ¿Solo del centro norte? Solo del centro norte, pertenecen a 11 departamentos del centro norte, como te decía recién, a Castellanos, Siriondo, Las Colonias, 9 de Julio, San Cristóbal, General Obligado, Vera, San Javier, San Jerónimo, San Justo, San Martín, son los departamentos a los que pertenecen estas mutuales. Como el centro norte de la provincia, casi en todo, son lugares bastante disímiles en cuanto a sus realidades. Claro, claro, y muy, digo yo, la inserción de las mutuales, tanto en Santa Fe como en el país, es muy capilar, decimos nosotros. O sea, existen mutuales y cooperativas en localidades muy chicas, de hecho, ahí en el informe que vos vas a empezar a ver, tenés mutuales en localidades que tienen 200 habitantes, y menos, 192 creo que es la más llamativa que yo vi, y bueno, y en total son 115 localidades que han participado, las mutuales pertenecientes a estas 115 localidades que han participado en este informe. Algunos de los datos te decían, voy a empezar de atrás para adelante, porque el dato más importante creo que está al final, y que es qué pusieron en el circuito económico de la provincia de Santa Fe estas mutuales a rodar, como se dice anualmente. 7.340 millones de pesos. Esto es una cifra realmente impactante. Me detengo, me detengo la cifra. Ahora te voy a describir alguno de los ítems. 7.240 millones de pesos. Para que se tenga una idea, para hacer una comparación que quizás no es la indicada, pero sí como para establecer algo, se largó nuevamente el hot sale, esto que tiene que ver con la posibilidad de comprar productos en oferta. CAME, una de las organizaciones que lo vincula o que lo impulsa, espera tener ventas por 6.000 millones de pesos, lo cual da una cifra que en comparación con esta situación... Claro, habla de la importancia del sector, básicamente. Eso es lo que decíamos hoy, tienen por ejemplo una cantidad de asociados... Siempre hablamos de un universo de 44 mutuales, ¿no? Para que hagamos un recorte sobre lo que está exponiendo la muestra. Estas, te decía, mutuales tienen 189.000 personas asociadas, socios, ¿no? Permanentes, tienen un patrimonio neto de 1.545 millones de pesos, o sea, todo lo que tienen en terrenos, en edificios, en muebles, etc., totalizan 1.545 millones de pesos. Durante el año 2017, que fue el periodo que abarca este reporte social, tuvieron una captación de ahorros por 5.350 millones de pesos. Esto quiere decir que los ahorristas, los asociados, ahorraron en sus mutuales, en estas 44 mutuales, 5.350 millones de pesos, ¿no? A veces uno dice, no tiene dimensión, decimos siempre, de lo que mueve un sector como el mutualismo de ayuda económica y la tarea que desarrolla. En ayudas, estos 5.350 millones pertenecen a 79.000 ahorristas. Ahí tenés, digo, uno no se imagina de dónde sale tanta plata, pero ahí tenés un universo muy diverso que tiene que ver con pequeños productores, con tamberos, ¿no? Hablábamos la semana pasada de Sancor, por ejemplo, era muy común en la zona lechera que los tamberos van a descargar sus valores o a ahorrar en las mutuales de la región. De la región. Es muy común. O a pedir un préstamo para tecnificar su tambo o su campo, o cambiar un vehículo, o hacer una refacción de una vivienda, o una compra de otro pequeño vehículo, etc. En ayudas económicas brindadas se totalizaron 5.860 millones de pesos a algo más de 88.000 asociados. Ayudas económicas son créditos, como hacíamos recién. Para quien no lo tenga en cuenta o no lo sepa, no son créditos con la misma modalidad de un banco. Son créditos, digamos que, si se me permite el término, tienen cierta amabilidad financiera. Claro, tienen más flexibilidad. Más flexibilidad y que de esa forma, bueno, justamente hacen un poco más accesible la liquidez para que... Ese es uno de los secretos, digamos, ¿no? Los secretos de la cercanía, digamos, del gerente, supongamos. Hoy hablábamos en una emisora amiga con Gustavo Bernay de la Mutual de Pilar. Es una mutual que tiene algo así como 2.000 asociados sobre 6.000 habitantes de la localidad. Acá hay un poquito menos de 6.000 de Pilar del departamento de las colonias. Y todo el mundo conoce hace 30 años a Gustavo Bernay, que es quien administra esa mutual y quien da cuentas. Vos recordarás, por ejemplo, de uno de los episodios más complicados que se produjo financieramente en la Argentina con el corralito. Claro. Durante el corralito, bueno, había muchos ahorristas en dólares en las entidades mutuales y las mutuales reconocieron esos ahorros en dólares para devolverlos. Algo que no pasó, digamos, con los bancos que se especificó la deuda de los ahorristas y listo, y fuiste, ¿no? Otras cifras te agrego. Bueno, generan estas mutuales alrededor de 2.200 puestos de trabajo, directos e indirectos. Pagaron contribuciones y cargas sociales por 185 millones de pesos. Siempre hablamos del 2017. Impuestos por 67 millones y donaciones y apoyos a entidades. Por lo general, las mutuales trabajan con las entidades, con el municipio, con la parroquia, con alguna entidad educativa de la zona. Claro. Bueno, con los clubes, porque algo que no dije, que la característica fundamental de estas mutuales de ayuda económica es que se fundaron a partir de tener que apoyar y sostener al club de la localidad, te decía, generaron donaciones y apoyos por 86 millones de pesos. Todas esas cifras que yo te di, totalizan un aporte al circuito económico de nuestra provincia de 7.340 millones de pesos. Algo impactante, algo que yo, sinceramente, hoy miraba las cifras y no... A veces uno no las quiere mostrar. Es impactante. Porque decíamos también hoy que, vos sabés bien, que estamos en una etapa complicada y muchos gobernantes, lo primero que se les ocurre es tomar este tipo de cosas para el sector privado, por ejemplo, o tomarlas para el sector público, o anularlas, o grabarlas impositivamente. Y no se piensa en esto que estamos hablando, en el impacto social. En el circulante de dinero, en el impacto social. Exactamente, porque esto, como vos bien decís, es una fuente de financiamiento y de ahorro y de servicios, pero además que nosotros siempre lo recalcamos, este ahorro, todo este ahorro que estamos hablando, queda en nuestras regiones, queda en las localidades. Ninguna de estas mutuales tiene una filial, ni en Panamá, ni en Nueva York, ni en ningún país. Están acá y están, a lo sumo, podrá tener una filial en otra provincia o en otra localidad, pero son localidades que apoyan el desarrollo regional y el desarrollo local, claramente. Estoy buscando, recién lo vi en una de las páginas, seguramente, esto es ley de Murphy, no lo voy a encontrar, pero sobre las prestaciones que tenían algunas mutuales, y en algunos casos vi cine 3D. Aquí en la ciudad de Santa Fe tenemos un solo lugar que tiene cine 3D, y sin embargo, hay mutuales que brindan esa posibilidad como servicio educativo, cultural y deportivo. Aquí lo encontré, deportes, bueno, todas las disciplinas, campos de deportes, actividad social y deportiva, capacitación y cultura, becas, atención, recreativo, jardín maternal, guarderías, colonias de vacaciones, salas de conferencias, centro de aprendizaje universitario, bien digo, educación a distancia, actividades sociales, culturales y recreativas, cine 3D. Esto es, a ver si encuentro de qué... ¿De qué mutual o de qué localidad? No, dice en general, dichas mutuales. Ahí hay que destacar, por ejemplo, la semana pasada, la anterior, se inauguró por parte de la mutual de empleados de vialidad provincial, una residencia estudiantil para los chicos que vienen a estudiar del interior, que vos sabés que es un tema complicado en Santa Fe, los alquileres, claro. Y aparte, el reporte que tiene de estudiantes es muy grande, ¿no? Sí, 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 claramente. Así que, bueno, todo es un servicio posible de organizar en una mutual, siempre que te autorice el INAE, que por lo general... Es el organismo. Claro, el organismo que autoriza y que le da formato de reglamento de servicio cuando uno tiene una ocurrencia que dice pero eso es un servicio y puede ser un servicio, sí, claro. Ahora, volvemos a la pregunta que creo que ya la hemos hecho y la has respondido varias veces, pero me parece que con el paso del tiempo quizás la respuesta vaya cambiando en cuanto al más o al menos, pero los servicios que se están requiriendo de parte de las mutuales con este contexto socioeconómico, supongo que cada vez van creciendo un poco más. Van creciendo y te diría que va por el lado del consumo, por la financiación del consumo, si bien hay cuestiones que impactan en la vida cotidiana de las comunidades y que no se pueden financiar, como esta idea loca que surgió hace unos días de pagar la luz en cuotas, digamos, ¿no? Son cosas raras que se le ocurren a alguna gente, pero otro tipo de consumo, de alimentos, de indumentaria, de turismo, como este, de cambiar un electrodoméstico, son financiados. Según el IPEC, fue uno de los rubros que más alza tuvo en sus precios. Claro, que más alza tuvo y que más complicado está en la producción nacional, por lo menos, por el ingreso de importaciones. César, ¿cuándo va a ser presentado entonces esta reporte? Esto va a ser presentado el miércoles en la Asamblea Ordinaria de la Confederación Argentina de Mutuales, que se hace en Buenos Aires. Estamos dando una primicia, por suerte, no me había dado cuenta, pero bueno, en términos periodísticos debe ser algo así. Es una primicia, exactamente. Y el vicepresidente de la Confederación Argentina de Mutuales, que es Narciso Carrizo, que preside la Federación esta Brigadier López, la que produjo este informe, lo va a presentar en la Asamblea Ordinaria de la Confederación Argentina de Mutuales. César, muchas gracias. Muchas gracias a vos. César Malato, con nosotros hablando sobre Economía Solidaria, este micro que ya, afortunadamente, es una costumbre en nuestro programa, y en particular sobre este informe que reitero va a ser presentado el próximo miércoles y que tiene que ver con la fundamental actividad del sector mutual en la provincia de Santa Fe, en el centro norte de la provincia de Santa Fe. Así que, desde ya que abonamos ahí también nosotros con esto que podemos hacer, que básicamente es la difusión de estos 7.340 millones de pesos.